Hoy en la mañana le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador qué pasa con el desabasto de medicamentos y el jefe del Ejecutivo respondió que la próxima semana habría información y sobre todo posibilidad de resolver ese problema. Dijo textualmente que se está trabajando día y noche entre los diferentes organismos que constituyen el sector salud público con miras a resolver hacia la próxima semana el tema del desabasto. Y esto coincide con la publicación el lunes de una disposición en el Diario Oficial de la Federación en donde se abre prácticamente o se quitan prácticamente todos los candados para darle completa libertad y margen de maniobra a institutos como el Seguro Social, como el Issste, incluso como el Insabi, para salir a comprar sin limitación prácticamente alguna, adjudicar sin limitaciones pues compras de gobierno y muy particularmente compras que tienen que ver precisamente con medicamentos e insumos para la salud. De todo esto queremos platicar esta tarde con Rafael Gual, él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. ¿Cómo estás Rafael? Buenas tardes. ¿Qué tal mi estimado Darío? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué información tienen ustedes sobre esto que decía hoy el presidente de que hacia la próxima semana iba a estar resuelto el problema del abasto de medicamentos? Pues mira, la verdad es que lo veo complicado. Como tú sabes, este año quien organizó la licitación o la compra fue la UNOPS. La UNOPS le informó la semana pasada al Insabi que el 55% de las claves quedaron desiertas. Esa misma semana el Insabi solicitó, estoy hablando de la semana pasada, solicitó a las empresas cotizaciones para todas esas claves desiertas. Ya estamos en una situación de emergencia porque pues estamos en junio y todavía no hay compra de esos medicamentos. Y como tú sabes, los medicamentos no existen en almacenes listos para ser consumidos. Se necesita un contrato para poder empezar a fabricar un medicamento. De hecho, las cartas que la UNOPS para el 45% restante, que según esto asignó y que envió a los laboratorios, les dice que no empiecen a fabricar, que no inicie la fabricación hasta que no medie un contrato entre las partes. Por lo cual, pues no se puede iniciar la fabricación. Y yo creo que esa es una de las cosas que no se ha entendido. Los medicamentos en el mundo entero se fabrican bajo contrato. No hay bodegas llenas de medicamentos por si alguien los ocupa, como ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones. No es así y pues se ve difícil que de un día para otro puedan subsanar el gran hueco que ya se ha generado desde enero y donde no han comprado medicamentos. Parte del Seguro Social y el Issue han comprado porque el 26 de febrero se les informó que compraran como pudieran y a quien pudieran. Y pues han hecho eso, compras directas que se ve agravado con lo que ahora mencionas de este cambio a la ley de adquisiciones. Sobre ese tema, ¿qué información tienen, Rafael? ¿Cuál es la finalidad de modificar la ley de adquisiciones? Pues mira, como tú sabes, esto está, digamos que modificando el reglamento de la ley de adquisiciones. El golpe se dio cuando excluyeron la compra de medicamentos y de insumos médicos de las licitaciones, precisamente esa fue la modificación al artículo primero de la ley de adquisiciones y pasó de esa manera. Entonces ya esto para permitir precisamente que fuera un OPS quien pudiera llevar a cabo esto, ¿no? Se permitía que participaran organismos internacionales intergubernamentales, o sea, un traje a la medida para que un OPS pudiera llevar a cabo esta licitación, ¿no? Que fue una licitación internacional y que te puedo decir que el 45% que asignaron, no han contratado, pero asignaron, el 88% son empresas establecidas en México. O sea, esto te da una idea de la fortaleza de la industria que tenemos en el país. Esta situación como superveniente que es cambiar el margen que había para que precisamente se fomentara la competitividad, que era tú tenías un margen de 10% del precio más bajo hacia arriba para un segundo o un tercer proveedor. Lo que están haciendo es ampliar ese margen, más bien desaparecerlo, para que pues puedan comprarle a quien quieran y como quieran en adjudicación directa, que es pues lo más opaco que puede haber, no para nada que ver con una licitación. No sé si ya sepan ustedes que empezaron las adjudicaciones desde ayer, ya se han estado adjudicando en las recientes horas, pues un buen número de claves, entiendo la información de la que dispongo, habla de que de aquí al fin de semana pues pudieran licitarse hasta 40 mil millones de pesos, de todo eso que no pudo sacar la UNOPS, y eso coincide con las declaraciones del presidente de que el problema del desabasto estaría resuelto y que la próxima semana ya habría noticias positivas en ese sentido. Sí, aquí la cuestión es, te digo, son compras de emergencia, así son, o sea, de entregame lo que tengas en bodega, que es muy poco, y son compras directas de muy poca, digamos que no se va a poder cubrir porque pues no hay esa posibilidad de tener ya los medicamentos listos para entregar de un día para otro sin un contrato previo, o sea, pues lo que se consiga es algo que se tenía en los almacenes, pero definitivamente pues no es lo más eficaz y eficiente que debería de ser una licitación con planeación, como siempre lo hemos dicho, en la medida en que tú tienes planeación puedes conseguir mucho mejores condiciones en la compra de insumos, en la compra de principios activos, en la compra de materiales, y sobre esas veces ser mucho más competitivo. Cuando tú compras a través de adjudicación directa, normalmente van a ser a precios mucho más elevados y con mucha opacidad. O sea, que independientemente o muy al margen de lo que desee el presidente y declare el presidente y opere el sector salud público en las últimas horas y se disponga incluso de capital, porque decía López Obrador que dinero hay, aquí el punto es que lo que no hay son las medicinas, porque no hay inventarios, porque no se ha producido nada. Exactamente, y no nada más en México, en el mundo entero, porque así funciona la industria farmacéutica en el mundo entero. Ese fue uno de las, digamos, pues ideas que se generaron de que iban a salir a comprar a la India, iban a comprar en China, iban a comprar en muchos lugares, porque pensaban que pues como tornillos y tuercas había almacenes llenos de mercancía para cuando alguien lo necesitara. Y no es así, simplemente si no hay planeación, si no hay un contrato por medio, insisto, pues difícilmente va a haber un almacén lleno de medicamentos. O sea, eso no lo consiguieron y se vio en la licitación de un OPSO. O sea, 55% de las claves no tuvieron oferta por diferentes razones, algunas inexplicables. Pero el 45% que sí tuvo oferta, pues fue asignado en un 88% a empresas mexicanas, empresas establecidas en México, porque no consiguen en el mundo entero la competitividad y los precios que las empresas mexicanas ofrecen. Y a pesar de que ya se adjudicaron, no se producen, porque hay una carta en donde les ordenan a esos laboratorios adjudicados no iniciar la producción, ¿verdad? Hasta que no haya un contrato, exactamente. Es que ese es el tema. Y ahí, pues a ver, ¿dónde quedó? Ahí sí, ¿dónde quedó el problema? ¿Quién fue el que lo generó? Si es que el Insabi ya dio los recursos, porque aquí esa era otra de las cosas. Tenían que pagar por adelantado a la UNOPS para que esta pudiera iniciar estos contratos. Y si no los ha iniciado, y si no hay un fallo, imagínate cuatro meses después o más de cuatro meses después, no hay un fallo sobre los resultados. O sea, esto que estamos comentando son cartas directas a las empresas, pero no hay un listado publicado de quienes ganaron, que clave, ¿no? Como se hacía antes. Rápidamente, Rafael, ¿el desabasto ya es patente? ¿Sienten ustedes, lo registran así en la industria, como lo han denunciado miles de derechohabientes? Por supuesto. O sea, pues no ha habido, te digo, las compras que se han dado han sido compras de emergencia realmente. O sea, por parte de los institutos, cada quien por su cuenta. No hay una, hay una descoordinación total. El Seguro Social y el Issste no saben qué es lo que les va a entregar UNOPS. No tienen esa información ni ellos. Otro de los temas que estamos visualizando es que esta demanda que ya se generó por parte de los institutos, no sabemos si es además de lo que la UNOPS pidió o si está contemplado dentro de lo que la UNOPS solicitó y que entonces se va a duplicar. En fin, hay una descoordinación rampante dentro del Sistema Nacional de Salud de los institutos con la UNOPS, con el Insabi. El Insabi, como tú sabes, debe 3 mil millones de pesos a la industria y estas licitaciones que se están haciendo, no sabemos con qué presupuesto se van a pagar si es que ya lo dieron a la UNOPS. Entonces, es complicado. Muy complicado. Pues muchas gracias, Rafael Wals, director general de Canifarma. Seguiremos en contacto. Muy buenas tardes. Estamos al habla. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.